hola chicas y chicos cómo están bueno en esta clase yo no les pude acompañar pero hablé con su profesora y quise grabarles este vídeo para explicarles un poquito de qué va la clase de hoy hoy día es una clase de repaso general así como de todo lo que hemos visto durante estas tres clases anteriores entonces como recordarán la unidad era sports en free time activities cierto deportes y actividades de tiempo libre entonces en relación a esa unidad que ya hemos estado pasando en tres clases anteriores hay algunas preguntas que ustedes van a realizar en un cajú que es una aplicación o una página en internet en la cual ustedes pueden ir respondiendo preguntas de forma interactiva entonces ganan puntos y ahí quien no obtenga más respuestas correctas obtiene un lugar de primer a tercer lugar y eso es súper entretenido hasta nosotros en la universidad nos encanta jugar cajú es muy entretenido así que esa es la primera parte de la clase de hoy y la segunda parte es una actividad en la cual ustedes van a ver un vídeo y en base a ese vídeo ustedes tienen que ir ordenando distintos tips que da el vídeo en relación a descanso para cuidar mi salud porque es importante el descanso se han dado cuenta ahora muchas veces no descansamos a veces nos quedamos hasta tarde jugando en el computador cierto dormimos poco o comemos mal cierto entonces este vídeo nos explica por qué es importante cuidar nuestra salud dormir bien y qué otras cosas podemos hacer para cuidar nuestra salud especialmente en estos momentos los que pasamos mucho tiempo en el computador o dentro de la casa entonces esos ocho tips ustedes tienen que ordenarlos porque están desordenados ahí y tienen que ir ordenándolos poniéndole cuál va primero segundo según aparece en el vídeo entonces tienen que escuchar ahí ponerle atención igual a la a la parte de escritura y luego de ordenarlos deben unirlos con el significado en español ahí van a resolver eso con ayuda de la profesora Nicole y ustedes también según los conocimientos previos que ustedes tengan lo que ustedes sepan si hay palabras que ustedes conocen yo creo que hay algunas frases ahí que ustedes ya conocen así que van a relacionarla porque las palabras se parecen igual al español entonces ahí tienen que unir con la traducción de la frase en inglés al español que está al ladito cuál corresponde a cuál y eso eso es la clase de hoy espero estén muy bien chicas y chicos y un abrazo nos vemos la otra clase chau chau